Ay, Dan me dijo que tenía que contarme algo porque tomó una decisión, al parecer radical, y creo que tiene que ver con el episodio anterior y la María y las mujeres, pero... ¿Por qué me sitó aquí? Ay, ¿dónde estará? Ay, Dios. ¿Y ahora por qué? No entiendo. Bueno, casi nunca entiendo por qué me cita donde me cita este muchacho, pero... ¿Será que se quiere convertir en pintor? ¡Guau! ¿Estarás por acá? A ver. ¡Dan! ¿Acá estás? Ay, Dios. Oh, literalmente. Ay, Dios. ¿Por qué me habrá citado aquí el señor? El señor Acaray. Señor Campos. Hermana Cristina. Sí. Qué bueno que me pudiste encontrar en este lugar. ¡Guau! ¿Qué hace con todo eso y aquí? Pues bueno, en nuestro último episodio yo estaba tratando de encontrar la felicidad tal vez en un elemento exterior. Jaime y tú me estuvieron ayudando y pues no me perdí de lo que encontraron, así que decidí buscar algo tal vez como paz interior. ¡Oh! ¿Y por qué estamos aquí? Pues mira, podría explicártelo en este momento o podríamos hacerlo a través de las siguientes recomendaciones que tendremos en Netflix and Chill. Muy divinas todas. Fíjate que ahora que estamos aquí en este espacio tan maravilloso, me acordé de una película maravillosa que vi. Sí, maravillosa, maravillosa, pero sí, vi una película que me gustó mucho, muy linda, que descubrimos porque hay una actriz española que se llama Carmen Machi, que me cae súper bien y es de esas personas que para mí son garantía de que el producto que hace va a ser lindo, ¿no? Va a ser bueno. Ella está en varias películas de Netflix y quizá te acuerdes de la de ocho apellidos vascos y esa también sale en esas. Uy, en franquicia, ¿no? Porque has oído vascos catalanes, este... Bueno, esta película se llama Llenos de Gracia y está en VIX Premium. Me sorprendió gratamente. Se trata de una escuela que también tiene internado en los noventas y se trata de un grupo de monjas que manejan esta escuela, que digamos que también admite tanto internos, que son niños que no tienen papás, mamás. ¿Huérfanos? Pues sí, al parecer son huérfanos y también hay niños de puros varones. Hay niños que van a tomar clases nada más y pues en las vacaciones de verano se van con sus familias y estos niños se quedan ahí encerrados. Al parecer estos chamacos están muy inconformes con su vida y son un poquito como delincuentes. Lo que ellos no saben es que ya el, digamos que el cura, el encargado de todas las políticas de ahí, del papeleo y de todo lo que está sucediendo en la escuela, la va a vender y pues ya no van a tener oportunidad de vivir ahí los niños huérfanos. Entonces los van a mandar a un lugar que al parecer no es nada agradable. Los niños no saben, pero casualmente llega una nueva monja que es Carmen y que ella es al parecer una nómada que no se queda estable en ningún lado donde las mandan. Entonces como que este sacerdote la manda como de castigo a este espacio porque, híjole, es que ya no encontraba dónde más mandarte porque a todos lados sales con problemas. Entonces al parecer es una monja rebelde y entre comillas porque es una monja que sí está muy casada con su vocación, pero pues fuma y ve las cosas de una manera diferente, es menos rígida. Y ahí se encuentra con una monja muy joven que tiene también mucha vocación y está muy preocupada por los niños. Y también está una monja que es la de la cocina y entonces hacen un bonito equipo justo para hacer un equipo. Esta madre, suena muy mal. Suena un poco raro, sí, peculiar. Esta monja se da cuenta que los niños pues están sin mucho que hacer, no quieren estudiar, no quieren aprender, están rebeldes, entonces dice pues ¿por qué no juegan fútbol? Están prohibidos los balones, o sea, cosas muy raras que pasan, están prohibidos los balones. Y dice ella, pues vamos a hacer algo porque descubre que ellos salen escondidas para jugar fútbol. Dice pues ¿por qué lo hacemos afuera si lo podemos hacer adentro? Y entonces empieza a hacer el equipo de fútbol porque también hay un torneo de escuelas en el que pueden participar los niños y pueden llamar un poquito la atención para que el obispo, digamos, que cancele ese programa de privatizar la escuela y que los niños tengan un espacio donde vivir y donde estar protegidos y donde aprendan. Entonces toda la película se trata de cómo van avanzando en su preparación en el fútbol y hay un niño en particular que es como que líder de los rebeldes, pero también es muy bueno para el fútbol. Entonces vamos viendo cómo se da la relación entre la monja, entre los compañeros, entre este chavo, cómo van avanzando y cómo van mejorando en el equipo. Está lindísima y al final nos damos cuenta que es una historia real, que uno de los futbolistas que fue de, la verdad es que no los conozco, pero ahí al fondo, al final dice. Fue Pelé, Hugo Sánchez, no sé. Es un chavo que estuvo trabajando como futbolista profesional en la primera división por varios años y sale la foto con la monjita también y que es una historia inspirada en una historia real. Entonces me encantó, es perfecto para un dominguito que tienes ganas de ver algo así, ligerito, que con el que salgas, que salgas después de ver la película de buenas, como creyendo en la humanidad, creyendo en las monjas. Entonces es llenos de gracia, la encuentran en VIX Premium y es mi primera recomendación. Y para continuar un poco con eso, sabemos que, y por cierto, gracias a los que nos estuvieron apoyando, desde luego nuestra señorita productora aquí nos ayudó a conseguir esta hermosísima locación. ¿Dónde estamos para que se den un quemón? Bueno, les vamos a contar que estamos en el Instituto Cultural Helénico en la Capilla Gótica. Es un lugar increíble, les vamos a dejar las redes sociales para que sigan al Instituto y para que conozcan más, porque además aquí se pueden, bueno, hay siempre espectáculos. De hecho, hace unas semanas terminaron espectáculos de danza, Madame Butterfly, imagínate haber visto Madame Butterfly aquí en danza y ahorita está Cyrano de Bergerac. Y después creo que también está un tenorio y luego creo que hasta una pastorela. Hay cosas increíbles aquí. Entonces estamos en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Exacto, les mostramos algunos otros lugares con los siguientes segmentos, pero bueno, después de la mención que se hace con mucho gusto, gracias a ellos, gracias a Cris por conseguirnos esta hermosa locación. Siempre hay algunas peculiaridades con los aspectos religiosos y es que la iconografía es muy característica, la cual se presta mucho, sobre todo para películas de terror. Oh, sí. Y no sé si te acuerdas que por allá de los ochentas, de hecho, mi hermana, saludos a Leti, si nos está viendo, o cuando nos esté viendo, me decía de que cuando surgió la película con Gregory Peck de La Profecía. Ay, qué cosa. Donde de repente había un maldito mocoso que nació, hijo de un, creo que era un embajador, bueno, de un político que viajaba al extranjero, y estaba ahí la cuestión de que tenía la marca de la bestia. Ajá, que era como el demonio ya encarnado. El anticristo con su regreso. Entonces, surgió cuando yo estaba bien chavito, mi hermana me llevaba a la prepa, o sea, porque ella estaba estudiando la prepa, pero me tenía que cuidar, entonces me llevaba yo de niño. Ahora entiendo muchas cosas, Leti. Y pues yo tenía el cabello relativamente parecido y la cara relativamente parecido a Damian, el maldito mocoso que iba a ser el anticristo. No sé si en el nombre o en la sentencia de la película traeré la penitencia, pero esas iconografías y esas cuestiones vienen mucho por el mito judío cristiano. Y el año pasado surgió una película que ahora ya la van a poder encontrar en Max, que es la primera profecía. Que dicen que es fantástica, ¿no? Fantasmagórica también. Uy, qué susto. Usualmente las picuelas, porque la profecía ha tenido secuelas, ha tenido distintas variantes, en las cuales siempre la constante es de que viene el anticristo, trae la marca de la bestia, los tres eises marcados, y nació, y a veces le cambian, porque en el 2006 salió una versión que yo vi, cuando vi en Reino Unido, si no me falla la memoria. Y era, claro, en el año 6, del mes 6, del día 6. Pero en la primera profecía de First Thumban, precisamente, oye, es que esto no podemos encuadrarlo en un año, no puede ser del 66 o algo por el estilo. Uy, no, pero ¿con qué haya nacido en el mes 6 a las 6 de la mañana? Ya con eso se compensa. En esta nueva versión que fue dirigida precisamente por Arkasha Stevenson, es una directora que ha hecho bastante televisión, que estuvo haciendo series tanto para streaming como series de televisión regular. y creo que esta es su primer película importante para estudio, le da parte de ese enfoque, ya que ya no se enfoca en políticos, se enfoca un poco tal vez en el manejo de la, tal vez la paranoia, porque sabes que se nos viene el fin del mundo, se viene el anticristo, y nos da una especie de precuela en el cual se está buscando a una chava que surge debido a distintos manejos. En la iglesia tienes el sector que es más, el más tradicional, con el cual estamos más familiarizados, con los sacerdotes, las hermanas, los hermanos, los monjes, que están a cargo de distintas labores sociales, evangelización, proyectos de apoyo a los menos afortunados, por ejemplo, pero hay un sector más radical, que como las personas ya no creen en el demonio ni en el infierno, van a hacer distintos ritos para provocar que nazca el anticristo. ¿Para probar a ver si es cierto? No, literalmente, ¿no les da miedo eso? Pues para que les dé miedo de verdad, y para hacerlo están buscando, tratan de maquilar dentro de un monasterio que está en Italia, con distintas mujeres que llegaban precisamente porque estaban en condición de calle, en condiciones menos afortunadas, vas al hospicio que mantenían, y por algunos azares que se empiezan a revelar poco a poco, gracias a la investigación que hace nuestra personaje principal, que es una monja que viene de Estados Unidos a Italia, y empieza a ver las labores que se hacen allá, empieza a desenmascarar lo que ocurre alrededor. Mezclado eso con iconografía, como por ejemplo los vitrales o los cuadros que han estado viendo desde nuestra primera parte de la introducción, y con eso empiezas a ver de que, ah, caray, esto si lo ves con la luz equivocada y de noche, como que en vez de un santo que te inspire, como que te da miedo. Oh, sí, cómo no. Y lo mezclan con la historia, entonces un ala que está, un padre que para variar está excomulgado, la contacta y dicen, pues sabes qué, tenemos que buscar los registros porque hay una chava que podría ser la madre del futuro anticristo, precuela a precisamente el nacimiento del anticristo que vemos en la película de la profecía o de The Omen, pero aquí estamos viendo una generación antes cómo se podría gestar precisamente la formación de esta muchacha que podría ser la madre del anticristo. Pero entonces no sustituye a esta historia, sino que en serio la precede y sí es lógico. Exacto, y ojo porque reescriben algunos de los detalles, visualmente se me hizo muy interesante nuevamente el juego de iconografías, el manejo religioso, hay muchas cosas que si sabes, si por lo menos llevaste catequismo en la primaria, pues sabes como que no se maneja exactamente, pero es en pro de la historia, o sea, visualmente en un lugar, en un claustro, por ejemplo, donde se están manejando y tienes distintos estados de ánimo, cuando tienes planteamientos casi de guerra civil en medio de Italia por los cambios sociales de los 60s, de los 70s, hasta parte de los 80s todavía, entiendes que hay cierta paranoia. Y nuevamente estas son metáforas, o sea, el anticristo y el demonio no es precisamente porque venga un diablito, que sí te juegan con eso, quieres ver demonios, los vas a ver en la película, eso es un hecho, pero te ayuda precisamente porque son analogías con lo que uno podría estar gestando con los distintos regímenes y cambios sociales, como tal vez podría haber ahorita miedos con cosas como la inteligencia artificial, pero de eso lo haremos mucho más adelante. La encuentran en Max, honestamente se la van a pasar bien, yo para mí es parte de mis rituales, sea que voy con una amiga, ya no voy con pretendientas porque tal vez ya me voy a retirar de eso. Ahí vamos a ver al final de este episodio si logramos que claudique de convertirse en un monje. Pero sábados en la noche para mí es de ver películas de terror, entonces este es como para verse en un sabadito en la noche. Es la recomendación, la encuentran en Max, la otra recomendación la encuentran en PIX. Y bueno, con eso terminamos este primer segmento, vámonos a mostrarles otro bonito aspecto de lo que van a encontrar aquí en la Capilla Gótica. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias Chris por este segmento y no nos despedimos porque vámonos por allá. ¡Van, espérame! Mi segunda recomendación también va a tratar de mujeres, está en plural, y quiero poner como en evidencia la vida de las mujeres en los 1700. Ahí ellas no tenían mucha opción para sus vidas. Entonces, o conseguían un marido que mantuviera a su familia, no nada más a sus hijos y a sus hijas, sino a sus padres, a sus madres, etcétera, o se iban de monjas. Y la verdad es que a veces las mujeres también tenían la vocación de irse de monjas y no tenían opción más que salirse del convento para, pues, literal, alimentar a sus familias. Era terrible, ¿no? Entonces, esta historia es de 1700, de los 1700. Y es francesa, se llama Retrato de una mujer en llamas, o en francés. Ah, claro, es que por las olimpiadas les podríamos decir que se llama Portrait de la jeune fille en fou. En fou. Entonces, ¿y por qué la traigo aquí? ¿Por qué hablo de monjas? Pues, porque es una familia en donde, bueno, la señora queda viuda y queda con dos hijas, imagínense, pobres. Y la mayor es la que tiene, pues, el deber de mantenerlas. Entonces, tiene el deber de conseguirse un marido para que las mantenga. Pero, ¿qué pasa cuando esa mujer fallece? Pues, que la hermana, que está muy feliz viviendo en un convento, porque dice, esta es la vida ideal, nadie me puede dar lata, yo me puedo dedicar a leer, a cultivarme, a estar tranquila. Pues, la sacan porque, pues, necesita, o que la mamá necesita comer y necesita mantenerse y entonces ella tiene que sacar la casta, ¿no? Entonces, la sacan del convento y tiene que hacer una especie de Tinder. Tiene que mandar su foto. ¿En los 1700? ¿En los 1700, perdón? En los 1700. Tiene que mandar su foto para convencer al futuro marido de que está bien bonita y que se case con ella. Swipe. Ahí sí, mira, desliza. Y como no había cámaras, pues, tenían que pintarla. Entonces, esta mujer, como está muy rebelde, por alguna razón no se deja pintar. Entonces, ya como la vigésima quinta persona encargada para pintarla, llega una pintora mujer. Y lo que vamos viendo es una relación increíble que se da entre la pintora y la modelo y como sí se deja pintar y como vamos evolucionando hacia el cuadro y que el cuadro, pues, es enviado hacia su destino. Es una historia de amor hermosa. Es una historia en general hermosa. Se las recomiendo un montón. Y ¿dónde la encontramos, Dan? Te voy a decir en dónde porque se me olvida. Está dentro del catálogo de Prime Video, pero también la pueden rentar en Apple TV y en Google Play. Y ahorita que lo mencionas, un pequeño detalle porque recuerden que los que son nuestros Patreons tienen acceso a la lista maestra, en la cual están todas las recomendaciones desde el principio. Ahora sí que ya está toda la lista completa, incluso las de este episodio. También con las ligas a algunas redes. Y sabemos que hay películas que cambian de catálogo porque, por ejemplo, esa pudo estar en Netflix y luego se acabaron los derechos de los seis meses que compraron y ahorita está en Prime. Y de repente, oye, ¿por qué a veces nos dejas ligas de Google Play o de compra en Prime o de compra en Apple? La cuestión es que como ahí estás comprando, tú estás pagando por los derechos de visualización de la película, mientras que en el otro Netflix está pagando por los derechos. Se acaba el contrato y me tienen a mí actualizando las ligas. Ahorita con lo de Filmin Latino es un desmadre porque ya esas ligas no funcionan. Las de Max se tuvieron que rehacer porque antes era HBO. Entonces, por eso de repente es mejor a veces recomendar la compra en Prime Video o en Apple TV. Lo hacemos por ustedes, no creen que es porque no están comisión tampoco. Y estas películas tan entrañables, la verdad es que sí vale la pena comprarlas. Yo, por ejemplo, tengo algunas compras con Apple TV y no importa que no estés pagando el mes, esa película ya es tuya. Entonces, te vas a tus productos, a tus compras o tus películas y ahí van a estar, como tú dices. Sí. Un detalle, y esto ya depende de qué tan mamones sean. A mí, yo soy mucho, ya me conocen. Cuando las compras, yo prefiero decir que es una renta extendida. Eso es cierto. Porque si traen el servicio, a mí me pasó con películas de Cinépolis Click. A mí también. Que había comprado, de Voodoo que había comprado y pues ya Pelator es la bebida en segundo lugar. Pero aquí no estamos para hablarles de los pesares de los servicios de streaming, aunque sí les damos recomendaciones. Esa es precisamente una recomendación. La siguiente recomendación, que sí es de película, la van a encontrar también en Prime Video. Y es una cinta que no precisamente tiene un aspecto tan religioso, tan marcado, pero es interesante cómo se fue gestando y es sonido de libertad. Entre quienes estuvieron produciendo, es una figura famosa o infame en México, lo pueden catalogar de las dos, Eduardo Berastegui, el cual una cosa que le debo reconocer es que el movimiento para el lanzamiento de esta película a través de Angel Studios fue muy bueno, porque fue una película que pudo haber salido en sus momentos hasta con Touchstone Pictures, pero Disney dijo, no, ni creas que te la vamos a comprar. La lanzan de manera independiente y les fue súper bien. Sonido de libertad, ¿de qué se trata esta película? La cual, por cierto, fue dirigida por... Pausa dramática, porque tengo que enderezar... Tan, 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 tan... Alejandro Monteverde, quien ya ha trabajado precisamente con este estudio, sacó Cabrini, precisamente, en la siguiente película, que tiene una fotografía hermosa, es la historia de la primera santa de Estados Unidos, pero sobre eso luego les podremos platicar. Y estelariza Jim Cabeciel, a quien tal vez lo recuerden, porque también él representó, hizo una representación de una figura religiosa muy reconocida. La más importante de todas. Para los cristianos, sí, desde luego. Para los cristianos, sí. El mismísimo Cristo Jesús del Huerto, ahí estaba. ¿De qué se trata esta película? Básicamente, basada en un hecho real, porque hasta eso sí ocurrió, ocurre sobre la trata de niños dentro de Latinoamérica y cómo de repente muchos de estos son secuestrados, sobre todo en países que tienen grandes problemas económicos, y de repente tenemos una oportunidad. Tu hijo tiene cara bonita, podría salir tal vez en algún comercial. ¿Por qué no vienen mañana? Tendremos un casting y van todos los papás. Un papá que tal vez, padre soltero, como es el caso del personaje que interpreta Verástegui aquí, tiene que dejar el niño. Ah, pero aquí me lo van a cuidar porque tengo que irme a trabajar. Pero sí veo, no sé, caras tal vez conocidas. Entonces, el niño aquí al casting, ¿a qué horas terminan? ¿A las cuatro de la tarde? Perfecto, vengo a las cuatro. Oh, sorpresa, llega y el lugar donde había dejado para el casting al niño, completamente vacío, porque era una fachada. Ay, qué susto. Para secuestrar a los niños y llevárselos para que hubieran distintos tipos de destinos, literalmente para cuestiones infames en los turistas que se van a las playas a hacer otro tipo de cuestiones. En el mejor de los casos, pues hasta tal vez alguno podría ser adoptado por un ricachón de un país primer mundista, pero bueno. Y la película se trata precisamente sobre un agente especial, que es el que interpreta Jim Cabeciel, que es Tim Ballard, nuevamente sí está basado en su historia, que ya se han cuestionado algunos aspectos de lo que pasó en realidad con este señor, pero bueno, vamos a ver de la película, el cual tiene un operativo precisamente para rescatar a este niño y afortunadamente tratar de encontrar, o ese es el objetivo, otros niños que hayan podido ser secuestrados y que estaban siendo, ahora sí que comercializados por el bajo mundo para beneficio de los que estaban haciendo esta explotación. La película es interesante, sí, fue financiada principalmente por grupos más religiosos, grupos evangélicos. Esto no significa que un fraile o un monje o un sacerdote la financió, sino que personas de estos sectores tienen bastante tiempo haciendo películas y buscando apelar a distintos sectores. Y a mí es una cosa que se me hace interesante porque yo creo que una pluralidad de voces ayuda mucho. Y si bien podemos tener, por ejemplo, la película que tú recomendaste, ¡ay, un amor lésbico, inmoral! No, es una historia de amor, o sea, qué padre y que se está mostrando. Y también puede haber historias muy padres que por sectores que pueden ser un poco tal vez más conservadores, que también cuenten sus historias porque a final de cuentas no se debe discriminar si el producto es bueno. Y es lo interesante, jamás creí que vería una película de acción con buenos balazos, buenas persecuciones. Así que tú digas, qué bárbaro, siguiente misión imposible. No, pero de repente ves y dices, órale, ¿y esto lo pagaron las limosnas? Bueno, no exactamente, pero dices, pues está bien hecha. Por eso le fue muy bien a nivel taquilla en Estados Unidos, sobre todo. Y gracias a eso, Ángel Studios ha logrado, tienen un propio canal ellos de streaming. Esta la encuentran en Prime Video, pero si quieren ver las producciones de Ángel Studios, tienen comediantes evangélicos, tienen otro tipo de películas. Cabrini tiene una fotografía maravillosa. La película no es tan buena del mismo director, pero también la pueden encontrar. Y nuevamente hay un sector, sobre todo, tal vez tú lo hayas visto, para cuestiones como Semana Santa, sabes que te van a pasar películas, Los Diez Mandamientos, en Canal 5, Benjur, etcétera. Pero también de repente, pues hay personas que quieren ver este tipo de cintas. Entonces ahí tienes, es agradable ver que se ha subido el nivel de producción. ¿Pero en dónde la encuentras? Esta la encuentran en Prime Video. ¿Pero en el otro lugar que dijiste? Ángel Studios. Ángel Studios tiene sus... Ángel Studios, así lo pueden encontrar. Exactamente. Y ahí van a encontrar el catálogo. Prácticamente todo esto está más bien disponible en Estados Unidos. Y ellos van rentando nuevamente los servicios. Por lo cual, si llegan a ver cuando se haga el segmento de TikTok de este video, tal vez, no sé, en un mes o en seis meses o en un año, quién sabe. O antes de que salga en YouTube. Exactamente. Y tal vez va a resultar que, oye, ya no está en Prime Video. Pues es que Ángel Studios les vendió los derechos, les hizo la renta extendida para que estuviera allá. Pero estas dos recomendaciones, en el momento en que grabamos esto, ante estos santos y ante Dios como nuestro testigo, las encuentran en Prime Video. Así es. Y bueno, con esto terminamos nuestro segundo bloque. Cristina, ¿nos estamos poniendo más religiosos o más herejes? No sé. Oh, tendrán que ver el siguiente bloque para averiguarlo. ¿Qué te parece si vemos un anuncio religioso? ¡Ah! ¡Reto para ver si lo encuentra Adán! A ver. Podemos decirlo así. O bien servimos a nuestra debilidad. O a nuestro propósito. Pero no a ambos. ¡Un telegrama del Vaticano! Es una invitación, no una aprobación. Madre Cami, quédese donde pertenece. Lombardía es el alcance de su trabajo. Es porque soy mujer. Si la nombro la primera mujer en liderar una misión en el extranjero, toda la iglesia la verá como prueba de lo que las mujeres pueden o no pueden lograr. Comenzará en Occidente. Abran los ojos. Observen todo. A ellos hemos venido a servir. Cuidado, madre. O este lugar la devorará. Incluso las ratas viven mejor que los niños de Python. ¡Las ratas! Entonces deberíamos llevar la alcantarilla a ellos. El problema es que tengo que escribir artículos que la gente lea. No es seguro. Ni para usted, ni para sus protegidas. Su misión fue negada por la que Dios es hizo. Un buen pastor. Sabe dónde pertenecen sus ovejas. Aquí es donde seré enterrada. El mundo es demasiado pequeño para lo que planeo hacer. Pues la última recomendación ahora va de un cura. Y se llama en inglés I Confess. Y la puedes encontrar como yo confieso o mi secreto me condena. Algo así se llama. Y fíjate que hablando de las rentas. Esta está de renta en Apple TV. O las puedes encontrar también en Google Play, en YouTube, en diferentes plataformas. Y es una película clásica que yo confieso no había visto. ¿Por qué es de los 50 o de cuándo es? Es de los 50, del 53. Y es dirigida por el grandísimo Alfred Hitchcock. Entonces ya, o sea, desde el principio vemos esas tomas clásicas en blanco y negro. Vemos la verdad, la historia inesperada. Porque yo ya decía, esto es lo que va a pasar. Y no, y no, y no, y no, y no, y no. Bueno, la premisa esa ya no cambia, no la dicen y se las voy a contar. Se trata de, después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando del 53. Hay un migrante alemán, un señor que llega a Canadá, estamos en Quebec, con su esposa. Y pues no encuentra dónde trabajar, etcétera. Hasta que un sacerdote le da oportunidad en su parroquia de trabajar como el señor de mantenimiento. Y la esposa también trabaja, pues, haciendo labores de limpieza, de cocina, etcétera, ¿no? Y pues digamos que él está muy agradecido con este sacerdote, que casualmente es un hombre ridículamente guapo, ridículamente guapo, pero muy buena persona. Que le da la oportunidad de tener trabajos dignos, lo que el hombre alemán considera que es un trabajo digno. Pero sí llega un punto en el que el trabajador está ya muy harto de ver trabajar tanto a su esposa, por lo que decide irse por la salida fácil y meterse a robar a una casa. Y en ese robo, pues, lo cacha el dueño y termina en un asesinato. Para esto, él bastante listo se va vestido con una sotana de sacerdote. Y sale a las once de la noche, pues, en la penumbra, después de su crimen, y llega a la parroquia, bueno, a la iglesia. Y el padre está, no sé, arreglando algo casualmente. A las once de la noche también hay en la iglesia. Y como que escucha como que algo pasa. Entonces se acerca, lo ve y le dice, ¿qué te pasa? Entonces dice, es que estoy muy sacado de onda porque acabo de hacer algo que no me imaginé hacer. Pero quiero sacarlo, por favor, conféseme, padre. Y si tú sabes, el secreto de confesión es, sí, no se puede vulnerar. Entonces, él, pues, sí, sí es muy estricto en ese sentido. El cura y el, digamos que el perpetuador del asesinato. Perpetrador. ¿Eso? Que perpetra, no, que perpetua. Exacto. ¿Qué dije? ¿El perpetuador? No, el, eso. El asesino. Ese. El asesino. Resulta que no lo hace para implicarlo de alguna forma, no. Lo hace como para sacarte su rojo, pecho, eso que le estaba, pues, carcomiendo en las entrañas. ¿No? Pero, casualmente, el cura se ve coludido, se ve involucrado de alguna forma en el asesinato y empiezan a sospechar de él. Y más porque él no tiene cortada, tiene diferentes. ¿Cortada? ¿Qué dije cortada? Cortada. Coartada. Coartada. ¿Qué me está pasando el día de hoy? Es que ya, ya, ya tengo hambre, manos y manos, ya tengo hambre. Bueno, el señor, pues, tiene varios secretos. El cura tiene varios secretos que no puede revelar. Y entonces, pues, lo hace más sospechoso todo. Entonces, vamos viendo cómo lo están incriminando y el señor alemán, pues, está muy contento y adiós amistad porque dice que lo condenen a él, a que me condenen a mí, con permiso, padrecito, que lo condenen a usted. Entonces, está muy interesante todo lo que pasa. Vemos un juicio, pero también vemos cosas del pasado, del padrecito y está. Para mí no termina como yo lo esperaba. Me parece, si bien no es la mejor de Hitchcock ni la más famosa, creo que vale mucho la pena rentarla y disfrutarla cualquier día que tengamos ganas de ver algo en pantalla grande porque, además, bueno, me refiero a la... Se nos fue la luz. Algo habrá pasado. Pero podemos, Dios santo, continuaremos porque me da un poco de miedo. Ah, no. Ya, por Dios. Tal vez fueron los fantasmas. O es para tratar de ocultar el secreto divino. Ya me dio miedo. Vamos a terminar. Yo confieso. De renta. Eso nos pasa por desacrar este lugar. No, no es cierto. Vamos a continuar precisamente con la última recomendación. Y esta es una serie que yo me moría de ganas de recomendarla. Ay, me morí, resucité. No, desde hace bastante tiempo porque surgió como una serie original para Peacock. Peacock que es de NBC Universal y no tienen un servicio propiamente de streaming en México. Aparecen en canal de cable y si tienes contratado el paquete de cable, te dan acceso a que tenga ciertos canales. Y en su momento no la pude recomendar porque eran demasiadas trabas para que el público en general la pudiera acceder a ella. Pero que ahora afortunadamente Max, antes HBO, adquirió los derechos y la lanzó en Europa y finalmente llegó a nuestro continente, a México, en el servicio de Max. Y les voy a hablar de Mrs. Davis. Esta serie, no hombre, es una de las mejores series que yo vi. Surgió el año pasado. Es de las mejores miniseries televisivas. Bueno, serie porque creo que nada más se va a quedar una temporada. Y precisamente entre las figuras que aparecen ahí está un tal Damon Lindelof, el cual ha sido tal vez infame o muy reconocido por su labor. Porque era uno de los guionistas de Lost. Hizo cosas fabulosas como la nueva versión de la serie de Watchmen. Ha trabajado en un montón de proyectos. Es alguien que por mérito propio, como guionista y como showrunner, tan solo por Watchmen, ha hecho cosas impresionantes. Esta serie, en particular, la trabaja con otras tres personas dentro del manejo de guion, que son Owen Harris, Alethea Jones y Frederick Yotoy. Alethea es una chava afrodescendiente que hace un gran trabajo. Ella es la showrunner propiamente de la serie, pero se nota también el manejo de Lindelof. Ya les hablé mucho del equipo que está detrás, de qué se trata. Mrs. Davis, ojo, porque hay una monja, pero no se llama Mrs. Davis. Hay una monja que tiene una misión en la vida y tiene que tratar de dilucidarla después de estar, ya sabes, con esos huecos existenciales. Tuve una relación fallida con los hombres. Ay, me identifico un poco. Tuve relaciones fallidas, así que mejor me voy a enclaustrar un rato y voy a tratar de encontrar tal vez la paz interior. Pero entonces es contactada por su exnovio. Y le dice, oye, no sé, pero no sé si has notado algo medio raro. ¿Algo medio raro como qué? Cristina, tú usas celular. Lo traes todo el tiempo contigo. Sabes que ahorita hay cosas que son inteligencias artificiales que te ayudan, que van desde Siri, que es una asistente, no es una inteligencia artificial, Alexa, el mismo asistente de Google. Y ahorita ChatGPT y esas cosas. Pues resulta que hay una inteligencia artificial o un asistente digital que muchos usan que se llama Mrs. Davis. Y utiliza un sistema que, de hecho, en China se utiliza para dar créditos sociales en los cuales, por ejemplo, si tú vas al corriente con tus impuestos, si tú no tienes, si no has cometido crímenes, tienes un récord público, porque esto está en los registros públicos, que te ayudas a que tengas un crédito social bueno. Pero conforme se van agregando cosas como, por ejemplo, ah, y tuviste una infracción, tu crédito social va bajando. Mrs. Davis, en cierto sentido, utiliza eso. Y es una inteligencia que fue creada para que todos como sociedad funcionáramos mejor. Y de repente te puede mandar como que pequeñas misiones. Entonces, imagínate que tú vas caminando en la calle y ves a una persona que está pidiendo dinero. Y Mrs. Davis te puede mandar un mensaje de que, oye, sé que tienes cinco pesitos que te sobran porque yo te manejo las finanzas. ¿Por qué no se los das a esta persona para que tenga algo para comer? Perfecto. Y a través de pequeñas misiones que son como si fuera un juego de RPG o un videojuego, pues vas construyendo tu crédito social y conforme vas teniendo un nivel más alto vas a recibir premios patrocinados por una, supuestamente no es una corporación, pero por los poderes que están detrás de esta aplicación mágica. Pues resulta que esta maldita aplicación está mandando algunas cuestiones y misiones que son tal vez un poco peculiares. Y entre esas misiones, al parecer, alguien tiene que encontrar el santo cáliz, el santo grial. Y ya lo dice Diana Jones. Hace mucho tiempo, ¿pero dónde quedó? No sabemos. Exactamente. Entonces, empiezan a combinar estas cuestiones judio-cristianas. De repente tienes a un grupo de tecnomamados, o sea, sí, gente que está en el gimnasio y de repente a través de distintas cuestiones de tecnología están tratando de rasear esto para ver quién está detrás de las misiones, porque tienen un propósito que no necesariamente puede ser el mejor para la humanidad, aunque sí te lo venden. Y es por lo que el exnovio contrata a la hermana... ¡Ay, aquí la tengo! ...el nombre de la actriz, a la hermana Simone, que es Betty Gilpin, a quien tal vez tú recuerdes porque ella salió en Glow. Era una de las luchadoras principales con la que tiene la rivalidad... ¿La rubia? Es la rubia, exactamente. Ah, es la rubia. Ella es la rubia con la que Alice Ombry, la otra, tiene la rivalidad. Ella también salió en Elementary. Entonces, ella es la protagonista, es la hermana Simone. La hermana Simone. Y gracias a esto, esta dupla maravilla, dan un recorrido a través de distintas mitologías. Hay un episodio fabuloso en el cual tienen que sacar Excalibur, que es una... Bueno, el santo cáliz, Excalibur, no está tan despegado de esos mitos de las cruzadas. Y resulta que Excalibur es una espada gigante que está en medio de un estado, de un estadio, perdón, y los participantes tienen que estar tocando... Ya ves como los concursos de coche y varias personas tocan un coche y el que se quede hasta el final se queda con el coche. Eso pasa con Excalibur. Y de repente, ¿cómo va a sobrevivir? Porque el exnovio de Simone está con eso y es de... Oye, pero yo llevo tres días aquí, ya los zapatos me matan. Hay unos tenis maravillosos que se los tienen que entregar. Hay uno de los mejores comerciales hechos con unos tenis por los cuales, si los tienes, hasta puedes caminar sobre el agua, como cierta figura religiosa que tal vez puedan reconocer. Y te lo metes de una manera fabulosa. Cuando descubres de dónde surgió eso de la búsqueda del santo grial y descubres cómo todo fue manipulado, es increíblemente fabuloso. Es comedia, es fantasía, es ciencia ficción, es pura diversión y la van a encontrar en Max, Mrs. Davis. ¿Cuántos episodios tiene? Son, no me acuerdo si son ocho o diez, pero es una temporada de esas de... Piensa tu estilo de Game of Thrones, de ese tipo de duración. Gran producción y en serio que se la van a pasar súper, súper bien por la cantidad de ideas descabelladas que tiene. Ok, suena bien, hay que verla. Y bueno, con eso terminamos nuestras recomendaciones. Desde luego que les agradecemos a todos ustedes porque nos estuvieron acompañando aquí. Les agradecimos ya a los que nos apoyan en Twitch con sus suscripciones que de repente ni nos ven en Twitch, pero ven cómo se las ingenian ustedes para ayudarnos con una suscripción y nos caen uno o dos pesitos. Y hasta les mejoramos las locaciones, ¿verdad, Cris? Sí, y muchas gracias al Instituto Cultural Helénico porque nos permitieron, como se habrán dado cuenta, estar aquí a nuestras anchas, para nosotros solitas. Y yo espero que después de tanta historia de madres y padres, Dan haya tomado una decisión. Probablemente me vaya a buscar el Santo Grial o una cosa descabellada con una exnovia. No, quién sabe, no lo sé, pero ya lo veremos. Bueno, pues nos vemos el próximo mes para ver si se recluyó. Lo dije bien. Tú también te equivocaste en algo. Siempre, siempre me equivoco. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Ah, y gracias a los Petros que van a ver sus nombres a continuación. Da, da, da. Música Música